Un genuino intercambio entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5. Donde el mensaje se potencia. Se expresa nuestro invitado de hoy. Se presenta, dice, mi nombre es Matías Dufo. No quiero decirle así. Tengo 24 años. Soy hijo de Adriana Mustafay, de Mario Dufo. Comerciante de profesión. Un soñador que busca superarse día a día. Y un apasionado por la actividad física. Te invito a que te prendas a la radio para charlar un rato este martes 29. Matías, bienvenido. Bueno, buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un placer. Mi primera vez en la radio, así que tomando una nueva experiencia. Bueno, bueno. ¿Cómo es esto tan lindo de ser un apasionado por la actividad física y un soñador que busca superarse? Bueno, dos cosas bien distintas, pero ¿por dónde empezamos? Sí, a ver. Siento que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. O sea, mejorar un hábito, una habilidad, algo con las personas, ser más sociable, agregarle valor. Cada día es una oportunidad para mejorar. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día es un nuevo reto. Un nuevo reto, nuevos objetivos o superar objetivos. Hablemos de la actividad física que te apasiona porque me parece que hay que detener ese momento. ¿Vos tenés una actividad, una rutina? Sí, sí, por lo general voy al gimnasio tres veces por semana, salgo a correr, ando mucho en bici, por lo general, manejo en bici. ¿Necesitas de esa...? Sí, sí, el cuerpo me lo pide y la mente también, a veces para despejar. ¿Y la mente? ¿Es para tener resistencia física? ¿Cómo que la mente te vaya? La mente para ayudar a pensar mejor, a andar más liviano. ¿En serio? O sea, ¿la actividad física te ayuda a la mente? Sí, 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 mucho, mucho. Yo estoy bromeando, pero vos lo podés corroborar a eso. Sí, totalmente, totalmente, cada día. Así que tres días por semana de gimnasio, algo de bicicleta, cuando se puede. Me manejo en bici, voy a trabajo en bici Hago todo en bici Muy poco uso el auto Prefiero andar en movimiento Muy bien Y esto de ser soñador Cómo se... Como te decía, cada día buscar la manera de mejorar De agregarle valor a mi vida De aprender, estudiar Constantemente Es muy fuerte eso que voy a decir De buscar la forma para seguir O sea, muy joven Es muy fuerte eso ¿Siempre sentiste así las cosas? No, no, no Ah, bueno, bueno No, no, tuve subidas y bajadas Muchas, muchas Sin subidas y bajadas no hay luz que aparezca Obviamente, sí A ver A través de Estudiarme a mí mismo De leer libros Cursos de desarrollo Y se fue dando Se buscás herramientas de autoconocimiento De autoconocimiento Autoconocimiento Que no es lo mismo que autoayuda Tal cual, autoconocimiento Me abrió la cabeza Hace un par de años ¿Y por dónde arrancaste? ¿Con qué herramienta arrancaste? Si se puede saber Libros 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 Pero, viste, hay muchas cosas Hay terapia Y hay terapia alternativa ¿Qué ibas a ir? Empecé a leer el libro de desarrollo personal Ajá Porque me sentía Un poco perdido A medida Arrancaba la facultad Dejé una carrera Arranqué otra ¿Qué estudiabas? Bueno, hice primaria y secundaria De instituto San Lorenzo Arranqué en la Universidad Nacional de Luján En administración de empresas Hice un año Hice un año No era lo mío ¿Y de esto no es para qué? Dejé Estuve trabajando en un año Con mi padre En el campo Mi padre era contactista rural Me dedicamos a la siembra Volví a la facultad Con comercio exterior Hice dos años Y sentía que no me hallaba No era lo mío Sentía que estaba estancado Así que Empecé a buscar por mi forma Desde mi lugar Fijate que Generalmente No sé cómo te habré ido a vos Pero generalmente En esta situación En el día afuera Dices Este pibe no No me encuentro a la vuelta Sí, sí, sí Y en realidad La familia más que nada Sí, bueno En el día afuera Y en realidad vos Estabas haciendo un trabajo interior Que te iba Que era como Hagas aparte Para dar el gran salto Lo cual Bueno, empecé a estudiar Como te digo A estudiar de negocios De ventas Siempre me interesó las ventas Bueno, mi madre es comerciante Sí De la vida Ella me inculcó Todo Y bueno Y puse mi primer negocio Junto a ella Ella ya venía Yo me sumé Ella vende ropa Yo me encargo de la ropa de hombre Así que bueno Ahí arrancamos Y justamente ese año Vino la pandemia Y bueno Me ayudó La pelota Me ayudó también Para enfocarme más En mí Ajá O sea Me echó para atrás No, al contrario Pandemia Acá estás Bueno, yo te voy a Tal cual Te voy a pelear Desde adentro Hacia afuera Enfocarme más En mi cabeza Ajá En lo que quería Dejaste a Adri En su negocio Y seguiste vos No, no Estamos los dos Ah, siguen Sí, sí 50 y 50 O 100 y 100 Así que bueno Este año salió Lo del almacén A ver cómo es esto El almacén Mirá El pibe te trae La hierba Con los colores argentinos Calle 113 Número 300 La fraccionan ellos Sin palo Premium De almacén de hierbas Contame cómo surge La inquietud De almacén de hierbas A ver Esta hierba Yo la tomo Hace varios años Siempre estaba ahí Estaría lindo Para vender Para ningún negocio Y bueno Siempre quedaba ahí Nunca nada Hasta que bueno Un día Dije Vamos a probar Y salió medio así Rústico Medio casero Y hice una página De Instagram Y salió Y la gente La empezó a probar Y muy conforme Gracias a Dios Que la gente me apoya Y seguimos sumando O sea que Ese fue como El momento Donde te apareció La lucidez Por acá Sí, sí A ver Yo sabía que el producto Era bueno Y bueno Tenía que probarlo Probamos Y se dio Después se dio también Que se sumó mi socio Mi amigo Amigo de 13 años Tengo un socio Franco Fersola Que le mando saludos Seguramente me están Escuchando Y bueno Junto con él Que vamos para adelante Es una persona Que es muy activa Que va para adelante ¿Hace un par de meses Que estamos? Esto arrancó El 14 de abril Hace Cuatro meses Que estamos En calle 113 113 Así que más o menos Son 6, 7 meses Ajá Y que Vamos ahí ¿Qué encontramos? Bueno Principalmente la hierba Que el producto El producto estrella El caballito de batalla Digamos Después de todo lo que Accesero de mate Bombillas termos Vasos térmicos Botellas térmicas ¿Qué es que bueno? Algo de bazar Mochilas Y va creciendo Y vamos agregándole cosas Qué lindo Así que Agregar Sumarle servicios ¿No? Para ofrecerle a la gente Agregarle valor Al negocio Bien Todo esto que estamos hablando En realidad tiene ese trasfondo Del que hablábamos al principio Que es tu crecimiento personal ¿Te molesta que hablemos de eso? No, no Estamos preso Porque me parece que Que puede Puede dejar ahí El mensaje Lo demás es No sé si es anecdótico Pero es secundario En tanto Y en cuanto Los procesos son De adentro hacia afuera Entonces Si vos tenés seguridad De adentro hacia afuera No te mueve la aguja tanto O bueno Te sacude un poco Pero vos seguís Obviamente Todos los días Hay nuevos retos Y miedos hay Sí, obvio Pero también es Trabajar con esos miedos No evitarlos Sino Afrutarlos Y trabajar sobre ellos Y así Poder avanzar Y crecer ¿Y estás en la búsqueda De nuevas herramientas? Constantemente Siempre Siempre ¿Tenés un guío Un maestro Unas palabras Sí Sí, pero no Digamos Sigo a varios escritores Pero no Tampoco es que Me vuelve loco Tomás etacual Claro, etacual Vos buscando mi filosofía Y no te pasa también Que llega un punto Que ya de ese Escuchaste todo Y te querés pasar a otro Está igual Sí, sí, sí Está igual Está todo bien Capaz que habla siempre Lo mismo Está todo bien señor Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Me voy a otro lado Sí, sí Adelante Y buscás Busco, busco Constantemente Cada día Siempre estoy Consumiendo Estudiando del tema Se hace de ventas Y lo haces por libros Lo haces por YouTube Cursos He usado YouTube Sí Al principio Más que nada libros Y sí, sí Constantemente en cursos De acá para allá Vos sabés que me sorprende Me encanta Pero me llama la atención Que vos hablás Primero decís Me levanto Diciendo hoy Un nuevo desafío Sí Segundo Ya hablaste dos veces Por lo menos De la capacitación Sí, sí Digamos Invertir en uno mismo Tercero Que también dijiste Esto es con idas y vueltas Con altos y bajos Sí Constantemente Bueno Ese es el proceso De la vida Que ojalá Todos pudiéramos hacer Creo yo Humildemente Está buenísimo Porque vos lo podás hacer A los 24 años Bueno, muchas gracias Y ¿Qué pasa con La gente que te rodea Con tus amigos Este pibe? No, no La verdad que tengo Un grupo Más que nada Principalmente mi familia Que siempre me apoyó Me dio la oportunidad De estudiar A mi viejo Siempre Estaba agradecido por eso Nunca me faltó nada Si no fuese por ella No, creo que Claro, porque te bancaron El proceso justamente Me bancaron Los 3, 4 años De universidad Que no fui a ningún lado Y estuve ¿Qué pasa Matías? Claro, sí Pasaba eso ¿Qué hacemos? Así que bueno Si no Me hizo clic en la cabeza Y empezó a buscar Por mi parte Y ahí me encontré Digamos Y A darle para adelante Ahí acabas de decir Otra frase clave Me encontré Tal cual Encontré Encontré un punto de partida Y Puse objetivos Y bueno A cumplirlos Entre nosotros Encontrarse tampoco es fácil Ni muy divertido Y como veníamos diciendo Es un ida y vuelta De Ansiedad Miedos Nervios Constantemente Y bueno También la actividad física Te ayuda A eso A despejar eso La foto dice que hoy Complementas con tu actividad física Un negocio Que Es próspero Que es novedoso Es diferente ¿Tenés un plan de acción O dejás que fluya? Al principio Sí Obviamente hubo un plan de acción Nos enfocamos primero En la llera Pero bueno Después ya Decidimos Sumar servicios Para la gente Para que se sienta Cada vez más cómodo Que ya sepa Que puede encontrar ahí Y bueno Así Dejamos que fluya bastante Lo puedo traducir En lo que entiendo Sin plan de acción inicial No hay desarrollo posible Con el pequeño plan de acción De arranque Cuando está funcionando Dejás que fluya Entonces aparece todo lo demás A lo mejor A vos no se te ha ocurrido Vender mochilas No se digo algo Obviamente nunca Quedarse En la zona de confort Digamos Siempre estar En movimiento No quedarse estático Porque si no Creo que El mundo va muy rápido Y si te quedas quieto El sistema El techo te avasalla Te come Te come el sistema Es mi punto de ver la vida Está buenísimo Porque puedes Tenés todo en las manos A los sentís así Sí, sí, sí Siento que tengo Que yo puedo Que tengo el control De hacer lo que tenga Tengo el control De lo que tengo A mi alcance ¿Sabes que me encanta además? Que lo decís Desde un lugar De humildad Muy notable Sí, sí, obviamente Siempre humilde Yo puedo No, no A ver Cada cual tiene su forma De dar la vida Y yo siento Yo siento confianza A mi mismo Y eso es lo que Más me mueve Y crees que Este tipo de negocio Este camino Que elegiste Puede ser El tu desarrollo Personal O No sé Como decía la Andresina Primero envasaste La hierba Después te fuiste Hasta misiones Te compraste un campito Y después Vamos a empezar A sembrar Y a poner ahí La hierba mate Después va a contratar Un encargado Después Terminan el barco Que exporta hierba Sí, sí, sí Me gusta Me gusta eso No Digamos No estaría No sé Si sería Lo que quería Para mi vida Seguir Tal siempre Con la hierba Si no Obviamente Con los negocios Seguir Buscar formas Y más que nada Servicio a la gente Agregarle Valor Es decir Vos estás también Diciendo Perdóname Que te descodifique Vos también Estás diciendo El servicio Es la herramienta Del futuro Sí, sí Brindarle Algo a la gente No solo Ir a venderle No se trata Solo de eso O sea A mí no Obviamente Un negocio Tiene que vender Para No, pero vos Te das cuenta Que si vendés Y satisfacés La demanda Del servicio Abrís la puerta Para futuros negocios Si solo vendés Y cerrás la puerta Te quedás Con la venta De un paquete De hierba Y se acabó el partido Es muy gratificante Cuando la gente Viene y te dice He vuelto a tomar mate Mucha gente Generalmente Gente Entre 50 y 60 años Que no tomaba mate Porque le causaba acidez A hierba Ah, que va a decir Que esta no causa acidez Esta es antiácea ¿Y cómo es antiácea? Es agroecológica Digamos No tiene químicos Está libre de conservantes ¿En serio? Es una hierba Limpia Digamos 100% limpia ¿Y es verdad Que no tiene palo? Tiene muy poquito palo Es 90% hojas Y 10% palo Ah, lo vamos a probar Entonces Es muy livianita O sea Tiene el punto justo Del sabor Mirá Me atrevo a decirte Que hasta podríamos Compartir este espacio En un lugar Del castell de la mañana El mate de la mañana ¿Por qué no? Bienvenido a sea Sí, sí Lo podemos Lo podemos analizar Perfecto ¿Y cómo ves Lo público El pueblo La La realidad Desde mi lugar Obvio Bien, bien O sea La gente Va probando cosas nuevas Y se va desestructurando Eso está bueno Porque hoy en día Como te decía Si te quedas quieto El sistema Ahí tiraste otra clave Hay que desestructurarse Sí, sí, sí A esta altura De la vida Con la tecnología Todo Como te digo Va muy rápido La vida La vida va muy rápido Y hay que adaptarse A los nuevos cambios ¿Y cómo ves a Navarro? Creciendo Digamos que Obviamente le falta Le falta A que la gente Digamos así Que se desestructure Que salga El pueblito Siempre Encerrado en el pueblo También te lleva Hablamos del techo Es como el techo Claro Tal cual Te romperlo Salir 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 de la zona de confort Eso es lo que siempre digo No quedarse Conforme Y pero la zona de confort Está buena Sí, pero un poquito Estoy un poco tranquilo ¿Qué vas a dar estresando? Un poco está bien Hay que buscar cosas Avanzar O sea que hay que ser Esforzísimo No sé si esforzarse Pero si no Buscar Movimiento Y esto se hace Con un objetivo Digo Se plantea uno La mirada Hacia donde quieres llegar La misión Que querés Desarrollar Sí, sí Obviamente Agregarle Como te digo Siempre digo Agregarle valor Al servicio que uno brinda Ya sea Un negocio Simplemente Apoyar a alguien Ayudar El entorno Suma mucho ¿Actuarías en política? No 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 estoy interesado No estás interesado Así Es sencillito No, no Solo ¿Aceptás? Por mi lado Sí, sí Acepto ayudar Sí, obviamente Si necesario Pero vos hacés la tuya En el sentido de tu recorrido Claro, está igual Siempre Humildad Lealtad y respeto Es muy interesante Lo que estamos hablando Contame si a vos te gustaría decir algo Que yo no te pregunté No La verdad que ¿Tenías pensado decir algo que No, no, no Yo lo venía A disfrutar De momento Una nueva experiencia Como te digo Estar en la radio ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien ¿Te parece? Muy cómodo ¿Sí? ¿Estás cómodo? Sí, sí ¿Estabas un poquito nervioso? No No, digamos Nervioso No Si no Expectante Claro, a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? No puede pasar nada raro O sea ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? No Trabalme Creo que sería lo peor Que no es tan grave Claro, tal cual No es importante Enzu No sé si Bueno, hemos hecho una publicación En Facebook En la cual Hemos publicado Tanto tu presentación Como la foto que has compartido Y bueno La gente Ha comentado Diciendo que Te iba a escuchar Entre ellos Diana Vega Que dice que lindo Mañana te estaré escuchando en la radio Un fuerte abrazo Y también ha comentado Diana Mustafá María María Ferreño Marita Te mando un abrazo Bueno Eh Me harías una pregunta A vos a mí Una pregunta a vos Eh Sí ¿Qué consejo le darías A tuyo De hace 20 años? Eh Algo que no Desestructurate Prepara un plan Y deja fluir Eh Salí de la zona de confort Y Trabajar mucho En la capacitación Y en la humildad Es algo que no había parecido La humildad Pero para mí también Es clave No digo que Que yo sea humilde Pero trato de serlo El día a día El día a día Otro mensajito Que ha llegado Y se de gran valor Llevaron hoy a la radio Saludos De parte de Gonzalo Dago Mirá Gracias Mati Quiero volver un paso atrás Con el tema De la ropa de hombre ¿Cómo te manejas con eso? Eh Bueno El negocio Es MFG Indumentaria Sí Lo atiende mi vieja Sí Y bueno Yo me encargo De la ropa de hombre Pero vas Viajaste Compras Viajamos Últimamente Mucho por internet Para evitar Digamos Sí Ya ahora es así Tengo varios proveedores Que ya son fijos Digamos Y ya nos conocemos ¿Y qué tipo de ropa vendés? Eh Más que nada Ropa de joven Digamos urbana Pero yo que iba a ir Para andar O sea Todas las pichas Todas las pichas Onda joven Urbana Así que Ahora que se viene el verano Estamos con la nueva temporada Full Sí Así que Arrancándonos ¿Y cómo te trata El tema del país La inflación Y toda la cosa esta Y a veces también Hay que Enfocarse En lo que uno tiene Y bueno El país El país A veces No hace falta También romperse la cabeza Por algo que no podés controlar ¿Te puedo aportar otro dato Que aparece? Sí Cero queja No quejarme de nada Cero ¿De qué me puedo quejar? Uh-huh Qué bueno Te digo con todo mi corazón Que me parece Maravilloso Esto que estoy escuchando Y más aún De alguien Que tiene 24 años Tienes un futuro Enorme Recién cumplido Recién cumplido Y está Todo en tus manos Es Es conmovedor Escucharte Muchas gracias Es un placer para mí Estar acá Gracias Beso grande Siempre positivo Mamá babosa Dice Ariana Mustafa Mamá babosa No es objetivo El comentario Mati Y Comercio Deporte Eso Te tiene vida ocupada Tiempo libre Ese El deporte ¿Cómo te sirvas con la sociedad? A la tarde El negocio a la tarde ¿Vos estás a la tarde en el negocio? Yo estoy en el almacén Estoy a la mañana Entendiendo Bueno Después a la tarde Estaba Franco Mi socio Y bueno Yo me encargo de los proveedores Hablar con La agencia de marketing Me preparé las fotos Y esas cosas Si dejás que todo fluya Pero hay cositas que La buena compra Es la llave del negocio Hay lugar para Para estar un poco al aire libre Un poco de ocio Despejar la cabeza Después de disfrutar La familia Y te gusta lo social La vida social Sí Me gusta estar con El entorno Con mis amigos Así que Tengo cuatro sobrinos Chiquitos Contame de ellos Bueno Son hijos de mi hermano mayor Los cuatro Clarita, Agustín Acá los tenemos muy seguidos Porque siempre los saludan Y todas esas cosas Se cuentan los Meiji Adrio nos tiene bastante controlados Candelaria y Félix Que tienen dos años Así que Son terribles Son terribles Una dinamita Cuando se fundan los cuatro Son unas personas ¿Los disfrutás? Sí, sí, sí Es muy lindo Verlos crecer Más ahora ¿Me hablás un poquito más De tus viejos? De mis viejos? Bueno Mi vieja Es una guerrera Siempre toda la vida Comerciante Se hizo cargo de nosotros Nos crió de una manera espectacular Nunca nos faltó nada Eso es lo que nos hizo creer Claro Es lo que vos viste Mi viejo también Laburante Toda la vida Dio todo por la familia Así que ahora Descansa, disfruta Y me parece perfecto Ahora vos fijate Que en la definición Que hacés también Hay dos roles muy marcados Entre tu padre y tu madre ¿No? De la vieja estructura Sí, tal cual De la vieja escuela Claro, de la vieja escuela ¿Y eso te hizo ruido vos? Sí, a veces te limitaba un poco Pero bueno Hay que avanzar Está bien, está bien Pero vos lo veías Sí, sí, sí Tal cual No es Trata de ser descriptivo No es un juicio de nada Pero digamos Vos veías que eso era Algo que estaba como Pasando, ¿no? Sí, sí Como que su vieja Digamos Yo lo veo como Viejas creencias Digamos De ellos Que a veces se limitaban O se limitan a veces En algún punto Pero bueno Hay que tener pensamientos Más Empoderantes Digamos Para Claro Porque esas estructuras Terminan paralizándote Limitándote a vos Si uno compra Lo digo con todo respeto Y repito No es No es una calificación Es una descripción No, no, no Obviamente Uno compra esa estructura Queda en el mismo lugar Tal cual O uno se lo cree O uno cree que es así Tal cual Y hay que respetarlo también Porque sí, obviamente Vivimos en un país Con crisis Hay que entenderlo Respetarlo Y Pero bueno Siempre hay oportunidades En el problema Antes de tu despertar ¿Cómo vivías Ese estado de confusión? Con ansiedad ¿Por dónde? ¿Dónde está el agujero del mate? Hablando de cielo ¿Dónde está el agujero del mate? Iba y venía Como te digo Iba y venía Viajaba a Luján todos los días Bueno Tuve un año viviendo Pero sentía que no me encontraba Cursaba Así Bien Hacía amigos Pero no Estaba estancada Necesitaba Movimiento Necesitaba Algo que sea mío Así que empecé a buscar Por mi parte Podríamos decir Si alguien quiere tomar Alguna opinión Que hay que buscar Siempre 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 Que para buscar Siempre Hay que saber Que la zona de confort No es una herramienta Es buena por un rato Digamos Para mí Es buena por un rato Podríamos decir Que hay que pensar siempre En capacitarse Sí, sí, sí Tal cual En no quejarse En saber que El mundo El universo Tiene Provee todo Para que nos Valgamos de eso Es que el mundo Siempre está en movimiento No, no para No para Si vos te quedás Conforme con algo Vas a llegar al punto Que Te va a tener que mover O Te hundís Así de simple Te mueves Y flotás O Te paralizás Y te hundés Al igual Filosofía de vida La verdad Matías Que Estoy Muy orgulloso De escucharte Muy Muy feliz De saber Que estás en este proceso Gracias Gracias Y Te deseo Lo mejor Te auguro Que vas a tener Mucho éxito En todo lo que emprendas Desde adentro Hacia afuera Que es la clave Porque estar bien Desde afuera Y más desde adentro No sirve para nada Hay que trabajar Desde adentro Todo empieza por ahí Primero hacer Luego hacer Para tener Ah Bueno Primero Ser Luego Hacer Para Tener Te pusiste colorado Que buena frase A quien vas a proponer Para este espacio La verdad que no No vine con alguien Pero diría Que mi socio Que mi compañero Paso El 90% del día Con él Él tiene la misma onda La misma mirada O O es un Equilibrio Hacen un Ese juego De equilibrio Si Hacen un gran equipo La verdad que Pero que él Es más terrenal Es más Lo que puedas decir No te quiero Meter en un terreno Que Piensa muy en positivo Siempre Eso suma un montón Tiene muy buenas ideas Es creativo Es creativo Y bueno A veces Medio Arrebatado Pero Por querer más Ir adelante Pero claro Tiene esa actitud De crecimiento permanente De salir de la zona De la zona de confort Totalmente Siempre Siempre Y vos ¿Y vos cuánto Ponderás la creatividad Del otro? Mucho Mucho Porque eso Me suma a mí Un montón Y juntos Hacemos Llegamos A más ¿Te considerás creativo? Sí 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 Últimamente sí ¿Viste? Pero es también La confianza En uno mismo Claro Porque la creatividad Existe en todos Sí Sí Lo que pasa Es que a veces Nos ponemos nosotros El techo Por no salir De la zona de confort No Yo no soy creativo ¿Por qué? Porque Que no queremos Salir de ese lugar Y en realidad Todos tenemos Un margen No limitarse Claro Los pensamientos Los propios mandatos Los pensamientos Se convierten En propios mandatos Que nos limitan Absolutamente Tal cual Tal cual Es muy bueno eso Estoy muy feliz De haber mantenido Esta charla Yo también La verdad que Te agradezco mucho 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 Muchas gracias Y lo vamos a conversar Pero posiblemente Convertamos esto En el mate De la mañana ¿Sí? Un mate Para mí Un mate Para el invitado Este Para sostener El tema De la De la pospandemia El matear Que es tan Claro Manta cultura ¿No? Exactamente Y Mañana el día Internacional del mate Sí, claro 30 de noviembre Qué bueno Y estamos con un sorteo Contá, contá, contá Mañana, bueno Hicimos un sorteo Matero Un momento matero Se llama Que es donde la gente Subía su momento matero La etiquetaba En Instagram O Facebook también Hay un grupo En Facebook Que es de materos No, no No suelo ver Ah, no, no Pero acá Entonces ustedes Vos tomando mate Me saco una foto Y Sí, donde sea Acá en la radio En la casa En la pileta En algún lugar En algún viaje No hace falta que sea Actual Y bueno La gente participa Y vota a la gente Nosotros lo que hicimos Fueron sacamos las 8 mejores fotos Entre Franco y yo Ya terminó No, no Hoy Definimos la final Así que Por Instagram Hay que subir la foto En Instagram Claro, ya pasó Digamos Ah No ve Claro Ayer formé las semifinales Donde elige la gente Ah, bien Ah, claro Las semifinales Elige la gente Me apuré Yo con el ánimo De participar No te he escuchado A través de una encuesta Ya querías A través de una encuesta Vota a la gente Bueno Ya Creo que ya pasó las 24 horas Así que ya cuando llegue al negocio Voy a ver quién Quien salió Los dos finalistas Y bueno Así que Las próximas 24 horas Tendremos el ganador ¿Qué? Uy, ¿Cuántos participantes hubo? Más o menos Unos 30 personas Participaron Bien Sí, bien Se copó la gente Está bueno eso Aparte la gente se siente identificada Eso Está bueno Muchas gracias por tu visita Muchas gracias Un placer Por el lugar Y lo mejor para ustedes Gracias Qué linda charla Bueno Nuestro invitado de hoy El protagonista de la mañana Es Matías Dufo Ya tengo el piloto El paraguas Y las botas de goma Y sí Los argentinos somos cabuleros Viví Qatar 2022 en NBR La Radio FM 90.5 Con la fuerza de la radio NBR La Radio NBR La Radio NBR La Radio NBR La Radio